Sin presentar nuevas pruebas que inclinen la balanza a su favor, Alberto Cárdenas Jiménez acudió a la última instancia para apelar la impugnación de las pasadas elecciones de presidente municipal en Guadalajara. Esta ocasión presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que nos asiste la razón jurídica, sabemos y lo hemos visto que mucho fondo de este asunto ha sido político por las presiones que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional sobre los mismos magistrados en su momento y esperamos y confiamos en que nos asista la razón y el derecho. ¡Gracias! ¡Gracias!